Los contactos, los pobres, muy sucios y todo eso. Y esta mañana no he arrancado, he tenido que apretarnos un poco, o menos un poco y ya está. Yo no voy a hacer esta semana. ¡Ahora, ahora! Ahora sí. Yo sí tengo que dar pruebas de divorcio y ya las doy. Mira aquí, estoy cogiendo pruebas. Yo me voy a montar aquí. Voy a probar la Norges con el Cristian. Voy a montar acá atrás. Bien. Bien. ¿Qué es el trabajo, eh? Gracias por ver el video.